Mientras tanto, el sector industrial pide al gobierno retirar el proyecto económico urgente que se tramita en la Asamblea Nacional. Representantes del sector de la pequeña y mediana empresa y de fabricación de bebidas consideran que hay propuestas que podrían afectar a sus empresas y al bolsillo de los ecuatorianos. Pese a que este domingo se llevará a cabo el segundo debate de las reformas económicas propuestas por el gobierno, Marcelo Larrea, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichín, Chacapeipi, afirma que la institución le envió una carta al presidente Lenín Moreno solicitándole el retiro de este proyecto. Larrea explica las razones. El hecho de que es inapropiado un escenario político tan frágil como el que se debate el país después de la crisis de octubre, en un estado de inestabilidad latente, plantear una reforma legal que genera más que certezas dudas. Dice que uno de los principales problemas es que este proyecto de más de 400 artículos y que reforma 22 leyes, no tuvo un análisis previo con el sector industrial para revisar los posibles impactos. Lejos de ser una señal de reactivación económica y de crecimiento económico, emerge en la superficie como un otro elemento de carácter recesivo. Otra institución que también emitió un comunicado expresando su preocupación es la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas del Ecuador. Su presidente ejecutivo, Francisco Mena, señala que ya en 2016, en el gobierno anterior, tuvieron un alza del impuesto a los consumos especiales ICE para bebidas gaseosas y azucaradas, lo cual afectó al sector. Más de 6 mil tenderos cerraron sus negocios. Saltó a un ICE específico de 18 centavos para las bebidas que tienen más de 25 gramos de azúcar por litro. Entonces, ese fue un incremento de más del 223 por ciento. Rechaza que la Comisión de lo Económico de la Asamblea haya decidido incluir en el texto la aplicación de este impuesto a las bebidas que contienen edulcorantes. Sería el único país en el mundo que quiera agravar un impuesto, un ICE a las bebidas con edulcorante. Desde estos sectores esperan que si el texto es aprobado, el presidente Moreno a través del veto reconsidere sus propuestas. Además, no descartan demandas de inconstitucionalidad.